El siguiente punto que queremos que veáis es que hay casas más allá del barrio de Salamanca. Bueno, ¿por qué es este título? Veréis, cuando nos llega un cliente, sobre todo no residente, fundamentalmente no residente, y quiere contratar los servicios de Luxury Angels para que le ayudemos a comprar su casa aquí en Madrid, pues viene como obsesionado de comprar en el barrio de Salamanca. Y es verdad que el barrio de Salamanca es el más residencial, el más espectacular de todo Madrid y el más caro, obviamente, por eso es tan chulo. Pero desconoce que hay otros barrios en Madrid que son maravillosos, que son residenciales de igual manera que el barrio de Salamanca, y que están aledaños al barrio de Salamanca, son los alrededores. Los precios probablemente sean un poquito más económicos, que no tiene por qué, depende, ¿vale? Depende del barrio que hablemos, pero que son factibles de comprar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que como todos vienen con la intención de comprar en el barrio de Salamanca, el barrio de Salamanca colapsa. Es decir, los precios no bajan, las casas se venden todas, no hay producto donde elegir, porque todo el mundo se empeña en comprar en el barrio de Salamanca, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Les enseñamos otras zonas, les enseñamos otras zonas para que aprendan que hay otro mercado que es maravilloso, como por ejemplo el barrio de Chamberí. Sí. ¿No? El barrio de Chamberí es un barrio precioso, con unas casas espectaculares, con unos portales maravillosos, con unas calles arboleadas o arboladas, o como se diga, súper magníficas. Y la verdad es que nos encanta comprar en ese barrio, porque además está pegadito al barrio de Salamanca. Otro barrio que nos gusta mucho, Ríos Rosas, Chamartín, ¿vale? Un barrio que está allá, es verdad que este barrio está fuera de la M30, que es Arturo, Soria y toda esa zona, pero es un barrio súper rentable a la hora de comprar, porque además es muy residencial. Está Condorgaz, que es el pulmón verde, uno de los pulmones verdes muy residencial en Madrid, donde hay casas que valen millones de euros. Estamos hablando de comprar ahí alrededor. Oye, pero yo creo que vamos a dar una estrategia, una conclusión, sobre las casas más allá del barrio de Salamanca, y una de ellas es que hay que buscar en los barrios aledaños. Eso es lo que he dicho. Si tú buscas en el este, pues justo en los barrios que están colindantes al barrio de Salamanca, ahí vas a encontrar que se mezclan las fronteras y ahí vas a encontrar buenas oportunidades. Pero otra conclusión, si te parece, es que hay gente que sí que quiere invertir en el barrio de Salamanca, y tampoco hay que denigrarlo. Hoy hemos recibido hace nada un comentario... ¿Pero cómo vas a denigrar el barrio de Salamanca? No, sobre nuestro vídeo. Tenemos un vídeo sobre el barrio de Salamanca muy chulo, que tenéis que ver, buscarlo en el canal, con el barrio de Salamanca. Es precioso el vídeo. Y vais a ver el vídeo donde explicamos cómo es vivir allí, por qué tiene tanta demanda. Su historia. Y está fenomenal. Pero entonces una persona os ponía un comentario, ya está bien de tanto barrio de Salamanca, está sobrevalorado, hay otros barrios también muy buenos o mejores. Y entonces, sí, tienes razón, si a ti te gusta otra cosa, pero también tienes que pensar que en el barrio de Salamanca, pues habrá 7.000, 8.000 viviendas las que sean, y son esas las que están. O sea, no hay más. Entonces, lo que se reúne ahí es un barrio céntrico, en un sitio, y quien busca ubicación o un inversor cuando dice, oye, ¿por qué van todos los venezolanos, los mexicanos, los ecuatorianos, las grandes fortunas ahí? Porque buscan ubicación, porque buscan la milla de oro, porque buscan pertenecer a una clase, porque buscan el lujo. Nos decía, bueno, pero es que muchas casas son antiguas. Sí, pero las ves reformadas, patios señoriales, tienes que pensar, o sea, patios portales señoriales, casas señoriales... Y vienen con presupuestos. Claro, entonces esas personas quieren vivir ahí, quieren ir por esa calle y ver personas como ellos, quieren ir a tiendas caras, quieren ir a tomarse un café que les cobren más que en otro barrio. O sea, todo eso es lo que van buscando. Entonces, eso tiene un valor. Esas casas tienen una revalorización. En tiempos de crisis o sin crisis, van a tener siempre un mercado de personas de lujo que lo defiende. Con lo cual, esas personas, si tú quieres buscar y tienes esa necesidad, tú, si lo ves como inversión o algo así, pues tiene un valor muy grande. O sea, que veas las dos cosas. Que, oye, yo quiero vivir en un sitio bien. Me voy a un barrio colindante. Nosotros hacemos eso en Luxury. Vamos buscando barrios zona 3 al lado del zona 4 y que tengan el mismo tipo de vida. Decimos, oye, es genial, no te cuesta tanto. Vete aquí. Te va a dar una revalorización. Pero en el otro es, ¿quieres pertenecer al lujo? Vete allí, vete a Trafalgar, vete a Barrio de Salamanca, vete a Los Jerónimos, vete a Justicia, al Magro. Y ahí tienes, pues, lo mejor, ¿no? Esas calles. Así que nos dice, tiene que hacer una lista zona 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, sería interesante. Nosotros la tenemos, ¿eh? Bueno, pero sí, deberíamos hablar. Milagro, a ver si os parece, si os gusta eso, ¿no? Nos hacen trabajar. ¿Cómo hacemos, Ángeles, para compartir esto? Nos habla de otros barrios. De Rivas va hacia Madrid y nos dice Milagro. Pues mira, es un barrio donde viene gente que ha subido muchísimo. El barrio de Quintana. Siendo un barrio en la zona. El barrio de Quintana, sí. El barrio de Quintana es un barrio que, bueno, es de gente humilde, gente trabajadora, gente normal, absolutamente normal. Y es un barrio maravilloso también para comprar. Sí, voy a compartirlo. A ver si puedo. Nos dicen que si puedo poner el... Si pones en el canal de YouTube, nos dice alguien que si lo podemos ver. El que tiene que hacer una lista. Nos dice Milagro, ¿dónde le busco? ¿Cómo lo puedo ver, Marcela Vargas? El barrio. Pues tienes que buscar en el canal de Luxury Angels. Métete en el canal, pon Luxury Angels el canal y hay una pestaña arriba que pone buscar y pones barrio de Salamanca y te va a aparecer nuestro vídeo. Y si pones barrio de Salamanca, directamente YouTube también te vamos a aparecer los primeros. Vas a ver la cara de Ángeles que está muy claro. Mira, nos dice Nacho, dice, ¿y las personas que pueden comprar en Conde Orgaz, que buscan que tenga su vivienda, que tenga el parque cerca, seguridad, determinados colegios, transporte... Perdón, si es una tontería la pregunta. No, es una tontería en absoluto. Es una pregunta muy buena. Claro. A ver, pues Conde Orgaz... Es lo que busca la gente. Todo eso que acabas de comentar. Es un... Se llama Parque Conde Orgaz, pero realmente es como, imaginaros, como la moraleja, pero con parcelas más chiquititas, ¿vale? Y con casas un poquito más pequeñitas, pero que están dentro de Madrid. ¿De acuerdo? La moraleja, tienes que coger la carretera de Burgos y aquí estás en la ciudad, fuera de la M30, pero pegadito. Entonces, es un barrio que tiene seguridad privada, que tiene, pues, una tranquilidad, un nivel... Nivel, bueno, de hecho, pues vive gente muy importante, gente de televisión, grandes empresarios, políticos, futbolistas, gente con poder adquisitivo realmente elevado, ¿no? Y es una zona que es muy bonita, pero, claro, el que no se puede permitir comprar en esa zona, pues tienes zonas aledañas, que también son zonas residenciales. Arturo Soria, pues depende de a qué altura te vayas de Arturo Soria, pues será más económico o menos económico. La pregunta era, ¿no? Sobre Condorgaz, pues, si buscan eso, buscan pertenencia, un tipo de vivienda, o sea, que son unas casas también con un tipo determinado, con unos espacios donde puedes ir en coche también a todos los sitios, ¿no? De alguna manera, y con unos colegios muy buenos. Hay colegios privados, hay varios colegios muy buenos allí, ¿vale? Y transporte y tiene un centro comercial también estupendo ahí al lado, ¿no? El centro comercial Arturo Plaza. ¿Dónde está ahí el, cómo se llama esto, un esquino de Palacio de Hielo tiene, no? Ah, bueno, pero ese es el otro, el palacio que está en la calle Silvano. Claro, en Condorgaz, ¿no? Condorgaz, lo que está buscando. Bueno, entonces, vamos a pasar. Te quierofle,me les buen día, nada. Lo que ha pasado, es porque yo he investors muy buenos. Apl crucifred until pausa salimos. Evil. Aplausos. Oh, no לעras. Aplausos. Aplausos. No, no, no. network también. Pero no. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias!